¿A quién buscan? Esta es la pregunta que nosotros hoy nos debemos de hacer En esta grande bendición de la pasión ¿A quién buscamos en este día? Viernes Santo Donde Cristo, nuestra Pascua y nuestro Dios Nos recalca hoy y nos ayuda como a ir descubriendo ¿A quién buscas? ¿Qué harías tú en este momento en tu vida? ¿Qué es la necesidad que tienes? ¿A quién buscas en este día? ¿Te ha respondido esa persona con la que tú buscas? Y hoy nuestro Señor Jesucristo Como que nos vuelve a retomar en esa narración de San Juan Que nos pone a nosotros como de frente En este Viernes Santo Los mismos soldados hicieron esta pregunta ¿Dónde está Jesús el Nazareno? Dice ¿A quién buscan? Y Jesús le responde Yo soy Yo soy Que viene la conexión Entonces fíjense lo que va a pasar aquí Como primera exhortación de este bellísimo Evangelio de San Juan Que lo va a conectar con el monte Sinaí Donde el mismo Dios se encuentra con Moisés Y Moisés es uno de los personajes más importantes Como es Abraham Y igualmente como es Elías Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo Moisés le alcanza como a A preguntar a Dios Un nombre que le revela su identidad Y que el mismo Cristo lo va a usar en este día Para poder clarificar su identidad y su esencia Y sobremanera su existir Mi esencia es divina En otras palabras le está diciendo Yo soy divino Soy hijo de Dios Y por eso he venido El nombre que le dimos a Moisés Es el mismo nombre que yo he tomado Porque yo se lo he dado Y Moisés me ha representado En otras palabras podemos nosotros También como cuajar Como poder interpretar Como poder nosotros discernir Como poder dialogar Con este bellísimo texto de San Juan Que nos ayuda como a sintetizar La esencia de nuestro vivir Si Dios está con nosotros Eso es lo que se va a significar Yo soy el Emanuel El Dios que camina con nosotros La pregunta es Si Él camina con nosotros ¿Por qué nos preocupamos nosotros De esta pandemia? De este problema De el virus Coronavirus 19 ¿Por qué? ¿Cuál es el problema Que a nosotros nos puede quitar? Si Cristo está con nosotros ¿Cuál es el problema? ¿Qué buscas en esta experiencia Que estás viviendo? En otras palabras Podemos nosotros preguntarnos ¿Qué busco yo En este momento en mi vida? Después de que me he pasado Casi un mes O cinco semanas En una introspección En una comunión En un diálogo Con mi propio ser Que en momentos determinados Ya me encuentro Probablemente como Se va a encontrar también Una experiencia de Pedro Que quiero sacar La El arma Y poder Golpear al otro Y lo he golpeado Con mis palabras Con mis actitudes Con mis comportamientos Con mi forma de ser Con mi manera de pensar Con mi forma de actuar Con mis Aún Con mis Sentidos Con mis ideas Con mis indiferencias Y ahorita Dios te dice Como le dijo a Pedro Mete tú Espada en la vaina Porque acaso No voy a beber El cáliz Que mi padre me dio Y esto es lo que nosotros Debemos preguntarnos En este En este día Acaso Cristo No nos dice a nosotros Aparte de que él es Está conectado Con su padre Y que el mismo padre Nos ha dicho Que el camino De la perfección Es un camino Al calvario Y el camino Al calvario Es el amor Que vista Desde Jesucristo Es dolor Es 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 una experiencia Transformativa Y divinizadora Santificadora El dolor Desde el amor Trae otro sentido Y lo va a decir Concepción Cabrera de Armida Y voy a tomar un texto Que ella escribió En marzo del 14 De 1928 Y dice ella Algo hermosísimo La iglesia brota De mi corazón En la cruz Ahí nació La iglesia Pura y bella De mi costado Con Como Eva Del costado De Adán Para que fuera Madre De todos los cristianos De las almas Todas Para salvarlas Por mis infinitos Méritos Que en su seno Inmaculado Deposité Jesucristo Nos va a regalar Que es en la cruz Donde brota La iglesia Y la iglesia Por eso Estando nuestro Señor Jesucristo crucificado Le va a decir A la Virgen María Mujer He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre Allí es donde surge La comunión La fraternidad Del diálogo Nuevo El encuentro Nuevo De dos personas Que no se conocían Antes del ministerio De Jesucristo Jesús No conocía ni a Juan Antes de iniciar su ministerio Ni tampoco La Virgen María Conocía A este joven Sin embargo Que es lo que pasa La Virgen María También recibe Para nosotros Esta grande exhortación Y nos ayuda Como a ir tejiendo De diferentes maneras Esta 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 grande bendición Que nos ayuda Como Ir preguntándonos Que debemos hacer Para caminar En la presencia De nuestro Señor ¿Cómo podemos nosotros Gozar y disfrutar Este camino espiritual Que hoy en este día Jesús nos recuerda La iglesia Brota De mi corazón En la cruz Y desde el corazón De Jesús Viene A nosotros La redención Y la misericordia Por eso Esta cruz Del apostolado Jesús le dice A Concepción En la cruz Brotó El nuevo pueblo De Dios No solamente El pueblo de Israel No en la cruz Brotó El nuevo Ser que va a seguir A Dios Va a seguir Los pasos Del hijo Y desde él Van a llegar Otra vez A la presencia Del padre El mismo Jesús Nos va a revelar Hoy En este hermosísimo Día ¿Cómo podemos nosotros Nacer del costado De él? ¿Cómo nacemos Desde esa perspectiva Y en esa bendición Nos vuelve a recordar A todos nosotros Yo los he engendrado De mi costado Así como El mismo Adán Engendró A Eva De su costado Así yo los he engendrado A ustedes Y les digo Desde hoy Ustedes son parte De mí Yo soy parte De ustedes Así es que No se preocupen Por lo que ustedes Están Viviendo Sino que ustedes Nacieron de mi costado Por eso Jesús Al momento De que Él está En esa experiencia De la cruz Al momento De confirmar De que verdaderamente Ha Jesús terminado Su misión Que hace El soldado Le clava La cruz Y eso es lo que Significa esta lanza Del costado De Jesús Del corazón De Jesús Naces tú Y nazco yo Ahí es donde Está Para nosotros Esta grande Bendición Del costado De Cristo Hemos nacido Nosotros Así como Nació Eva Del costado De Adán Y es algo Que debemos Como comprender Porque es Del costado De la divinidad El costado Divino Donde Jesús Nos recuerda A cada uno De nosotros Que es aquí Donde está Esta grande Bendición Que debemos Nosotros Preguntarnos En la crucifixión Naciste tú Y nací yo En el costado De Cristo Está Nuestra esencia Y nuestra sustancia De ser hijos E hijas de Dios De ser parte De este Ser divino Que tomó Nuestra condición Humana Que fue Jesús Y que nos recuerda En esta experiencia Hermosísima Que Como le dijo A Concepción Cabrera Diarmida Esta frase Ustedes han nacido De mi costado Y por eso El costado También tiene En esencia En mi madre Mamá Te doy la gracia Enfrente de los demás De ser madre De la humanidad Pero también Te doy las gracias De ser madre Ejemplar Para mí Por eso te pido Que sigas siendo madre Para estas personas Que están Enfrente de mí Hijo He ahí a tu madre La Virgen María Nos va a recordar Que Cristo Como le dice A Concepción Cabrera Que nosotros Hemos nacido De su costado Y entonces Allí es donde viene La invitación Para todas las almas De cualquier raza Y condición Como dice San Pablo De cualquier cultura En septiembre En septiembre 7 De 1896 Los elementos determinados Nosotros las mezclamos Muy rápido La cruz externa Y la cruz interna La cruz externa De Jesús Fue el cansancio La fatiga El estrés El estrés La presión El ir a un lugar Y a otro De ir a un ministerio Y a otro En pasar de un lago A otro De una comunidad A otra De una ciudad A otra Esa fue una cruz externa En su ministerio Pero la cruz interna La vivió En las últimas 48 horas De su vida Jesucristo Desde el momento Que empieza el jueves santo Empieza a experimentar Esa cruz interna Ese dolor interno Pero que a la misma vez Esa cruz Va a estar llena Del Padre Está llena Del amor Divino Por eso El derramamiento De su sangre De Cristo Fue principalmente El derramamiento Que hizo por tres años Y meses De desgastarse Y compartir Dones Talentos Cualidades Gracias Y hacer todo tipo De milagros Y decirles a la humanidad Esta manera de vivir Mi cruz Es estar continuamente Prohibiendo la comunión Y la relación La experiencia de Dios Con ustedes Y la cruz Es comunión En relación Es encuentro Es diálogo Es estar En una fraternidad En un proceso Transformativo En hacerme uno contigo Y también Hacerme dueño De mi historia Y también Estar en comunión Con la trinidad Y también Estar en comunión Con mi Cosmos Desde la tierra Donde piso Y soy Y desde mi cuerpo El estar En la cruz Es estar En relación Es estar En comunión Y entonces Jesús En las últimas 48 horas Le dice a Concepción En la cruz exterior Que todos ven Fui víctima Agradable A mi padre Es decir Aún después De que terminó Su ministerio Viene el proceso Externo Donde vimos nosotros Las llagas Los clavos La sangre La corona De espinas Que de alguna manera Veíamos El cansancio La fatiga El dolor El estrés De cargar La cruz Injustamente Pero la cruz interna Esa es la más Más compleja Que nosotros Debemos Como abrirnos A nuestro Mensaje Que nuestro señor Nos trae Y nos dice Este texto clásico Fundamental De la eclesiología Es completado Por la señora Concepción Cabrera Desde la óptica Característica De su propia Gracia La expresión Cruz Que le dice Nuestro señor A ella Tú serás Mi cruz Y yo seré Tu cristo Tú estarás Crucificada Para el mundo Y yo estaré Resucitado Para ti Y estaremos Siempre en relación Con tus seres Queridos Con las personas Que yo te he confiado Desde el papa A los obispos Cardenales A los obispos Y todos los laicos Que provienen De todos los sacerdotes O religiosas Y de todas las familias Que tú tocarás Para que tú hagas Un proyecto de salvación En esta historia Que yo estoy haciendo Contigo De salvación Y vayas agradando A mi padre En mí Por la acción Del Espíritu Santo Y donde tú estés viviendo Que es En este país mexicano Tú des gloria A la trinidad Desde tu propio cuerpo Y ofrezcas Tu cuerpo Y tu sangre Para la salvación De la humanidad Por eso Ella también dice Después de que Ella cumple Su misión en la tierra Dice En mi nombre Seguirán proclamando Las gracias Que Jesús Me ha regalado En mi nombre Seguirán Promoviendo La salvación De las almas En síntesis Se los digo Y dice aún La cruz La cruz expresión Tiene para ella Una resonancia Íntimamente Eminentemente Personalizada O personalista Cruz Significa para ella Ante todo Cristo crucificado Cristo sacerdote Y víctima Que por amor Se ofrece al padre Por nuestra salvación Cruz Designa también Al cristiano Que quiere configurarse A Cristo En la identificación De sus sentimientos Más íntimos Y con frecuencia Afirmará Que el cristiano Auténtico Debe ser Una cruz Viva Por eso Yo participo En Cristo En Cristo Soy otro Cristo Dice San Pablo Gálatas 2 19 20 Soy otro Cristo Dice el mismo San Pablo De aquí en adelante Ya no soy yo Quien estoy En este mundo Es Cristo Que vive en mí Porque yo ya he muerto Al mundo Y ya he visto Ya vivo en él Y lo va a decir En ese proceso Hermosísimo Que tuvo en la conversión Cuando se encontró Con Jesús En esa luz Resplandeciente Camino a Damasco Y Jesús le dice ¿A quién buscas? Y dice Señor Ando buscando Al cristiano Dice pues yo soy El primero Y el mismo San Pablo Nos va a responder Y está conectado En los hechos De los apóstoles Capítulo 9 y 10 Con este texto De San Juan En el capítulo 13 Donde el mismo Jesús Le está preguntando A la misma comunidad ¿A quién buscas? ¿A quién buscamos En este momento? ¿Quién es tu preocupación En esta experiencia Que tienes de tu vida? ¿Cuál es la situación Que estás viviendo En este momento Y en esta experiencia De Dios? Nuestro Dios Nos va a regalar En este capítulo Me voy a corregir En el capítulo 18 Del 1 al 40 No es el 13 Del 1 al 40 En el capítulo 18 De San Juan Que nuestro Señor Le va a decir Al mismo Hombre ¿A quién buscas? Como lo dijo A San Pablo ¿A quién buscas? Dice al cristiano Pues yo soy el primero Lo que quieras con ellos Quieres conmigo Dice Señor Dame de esa Verdad que ando buscando Dice ven Y sígueme Jesús nos va a ir Revelando también Estas cosas Estas gracias hermosas Y aún se dice La cruz Origen de la iglesia No es tan solo La cruz La cruz externa Visible Que se levantó En el Calvario Sino la cruz interior Íntima del corazón De Cristo Que comenzó En su encarnación Y que se consumó Cuando entregó Su espíritu En manos de su Padre Esto es lo que nos va A revelar a nosotros Una nueva manifestación De que todo lo que Tú estás viviendo Unido a Cristo En complacencia Al Padre Tú por el amor Vas recibiendo Como Cristo Nos va a decir Que es el nuevo Adán Jesús en el Getsemaní Conquistó la obediencia Como el mismo Adán También la perdió En el paraíso En ese jardín del Edén Nuestro Señor Lo conquista En el jardín Del Getsemaní Obedeciendo Y a base de súplicas Y oraciones Y ruegos Nos dice la carta A los hebreos San Pablo En el capítulo Cuarto y quinto Y en esa perspectiva Nos va a decir Que Jesús A base de oraciones Y ruegos Y súplicas Se enseñó a obedecer Pero en la obediencia A su Padre Entregó todo lo que Él tenía Para la salvación De los hombres Que fue su cuerpo Y su sangre ¿Qué tienes tú En este tiempo? Yo creo que nos hemos Dado cuenta En esta realidad Que hemos vivido En esta experiencia De la pandemia En cinco semanas Miles de personas Y millones de personas Se han quedado Más pobres Físicamente Económicamente Porque muchos negocios Han cerrado La bolsa de valores Se ha ido a los suelos Los diferentes negocios Están cerrados Están cancelados Se han ido a la quiebra Hay un montón De situaciones Ahorita Que después de esta pandemia Nosotros nunca Seremos iguales ¿Por qué? Porque en menos De cinco semanas Nos hemos dado cuenta Que el dinero El poder El estatus Social Las armas No sirven No sirve ¿Por qué? Porque este virus Que es tan pequeño A todo mundo Al mundo entero Nos ha puesto A pensar Y a retomar Nuestra existencia No es el dinero No es el poder Como lo dijo Cantalamesa En la experiencia Que tuvo En la proclamación De la Santa Cruz En este día En el Vaticano Dice que Este virus Tan pequeño Nos ha regalado A nosotros La interiorización De tomar Nuestras conciencias De poder De poder Analizar Como Cristo Analizó Internamente En el Getsemaní Y tomó Conciencia A que vino A la tierra A obedecer A su padre Y entonces Nos dice También Que los Acontecimientos Naturales Que tenemos Y hemos Experimentado Tanto los Terremotos Como esta Pandemia La misma Situación De la naturaleza Tiene una libertad Tiene un dinamismo Que Dios Respeta Y no ve en contra No es que Dios Lo quiera Es parte del proceso Para que a nosotros También nos ayude A tomar conciencia De que tenemos Un cuerpo Y ese cuerpo Y esa sangre Que estábamos Consagradas Y estábamos Ofreciendo Y también Sacrificando En los vicios En las En las infidelidades En los placeres En las drogas En la prostitución En las malas En los malos enfoques De el fin de semana En votarnos Con tanta televisión Pues hoy Tenemos ya 24 horas Y nos damos cuenta Que después de un tiempo Estamos exhaustos De ver tanta cosa Y hoy nos dice Nuestro Señor Tienes que ver Lo fundamental Empieza a discernir Que es lo que más Te va a agradar Y empieza a desechar Toda aquella Información Que es basura Que no trae Valores Que no promueve Unidad Que no promueve Respeto Que no promueve Aún Leyes y normas Que ayuden A formar Tu cuerpo A cuidar Tu cuerpo Tienes que empezar A rechazar Aquellas leyes Que están destruyendo Tu esencia En tu sexualidad Y en toda tu persona Tienes que empezar A reestructurar Aquellas acciones Y comportamientos Y mentalidades Que van en contra Del ser Que van en contra De la persona Es tiempo De que tomes Decisiones nuevas Y por eso dice Canta la mesa Que Dios nos está Hablando a la conciencia En este momento Un virus Tan pequeño Tan miserable Es un microscopio Chiquititísimo Así como es el esperma Nos trae a todos Ahorita Vueltos locos Y es por eso Que nuestro Señor Le va a recalcar A Concepción Y le dice Hemos visto Que la cruz interna Es tema central De la doctrina De la cruz Que nos lleva Al corazón Y a la esencia Del misterio De la salvación Que Cristo Reveló A Concepción Cabrera La cruz interna Es el dolor Purísimo Nacido Y alimentado De solo amor Amaba a mi padre Y quería glorificarlo Pagando la deuda De la humanidad Culpable Amaba A los hombres Con amor infinito Y humano Y quería serlos felices Y salvarlos Nos lo dice En enero 23 De 1928 Cristo le va a decir A Concepción Que el proceso De él Dar la vida Por nosotros Como segundo mensaje Él vino Amar el dolor Por el sufrimiento Por eso Él optó Andar con los pobres Con los necesitados Con los lisiados Con los pecadores Con los rechazados Con las prostitutas Con las personas Homosexuales Con las personas Que vivían Una vida disoluta Él optó A esa opción Llegó Jesús Andar con la plebe Como decían Las escrituras Jesús optó Por las personas Más necesitadas Y nos dice Hoy también Canta la mesa Que Cristo Ha tomado La miseria Más terrible Del hombre Que es aquello Que se queda En el corazón Por eso En estas 48 horas Nos revela Concepción En este texto De enero 23 De 1928 Que la cruz interna Purísima Que él vivió Fue conocer Cómo es posible Que un mejor amigo Pedro lo niegue Tres veces En una noche Judas Lo condene Y lo venda Y los otros Diez corran Y aún Aún sabiendo Que aquellas personas Que habían recibido Milagros Y aquellas personas Que habían conocido Su misión Muy de cercas Lo dejaron Solo Y Jesús Va recogiendo En su interior Aquel dolor Que lo hace Desde su pureza De intención Desde su pureza Sin perjuicios Lo va recogiendo Y lo va llevando Al Padre Y le va diciendo Al Padre Como la primer palabra Papá Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Si ellos supieran Que te están tratando A ti mismo mal En mí Dejarían de hacerlo Pero están embotados Su corazón Su corazón Está embotado Por medio De tantas normas Y leyes Que ellos mismos Se han hecho Y por eso Están llenos De perjuicios Y también Un montón De inseguridades Por eso tienen Tantas normas Y tantas leyes Cristo nos va a resumir Toda la ley Y los profetas En el mandamiento Del amor Como lo instituyó Ayer Y en el sacrificio Pascual Ofrece como sacerdote Su propio cuerpo Inmaculado Y santo Su sangre Que es No la de un cabrito La de un ser humano Que libre y voluntariamente Se entrega por amor A la humanidad Aquí es donde Creo yo Nuestro Señor Nos está exhortando Y nos dice Una frase hermosísima Que nos ayuda Como a centrarnos Nosotros Y dice Concepción La cruz Se perpetúa En la Eucaristía Por eso Cristo Inicia Su misión Diciendo Me quedaré Con ustedes Para siempre Dios les ha prometido Desde Isaías En el capítulo 7 y 8 Que Dios Estará con ustedes Pues también Milquías Se lo ha revelado Y también Yo les digo Que estaré siempre Me quedaré Con ustedes Siempre Por eso Dice nuestro Señor Si la redención Basta A tu justicia Para borrar el pecado Si con ella Quedaba salvada La dinastía Entre el hombre Y la divinidad ¿Por qué Perpetuarse En ese mismo Sacrificio De la cruz En tus altares? Esa es la pregunta De Concepción Cabrera De Armida A Jesús Se la repito Para entenderla Dice Si la redención Basta A tu justicia Para borrar el pecado Si con ella Quedaba salvada La dinastía Entre el hombre Y la divinidad ¿Por qué Perpetuar Ese mismo Sacrificio De la cruz En los altares? ¿Por qué Instituyó En otras palabras El sacramento De la Eucaristía A Jesucristo? Y se lo va a responder Jesús A Concepción Para conectar El jueves Con hoy Dice Solo por amor Hija Solo por un fin De caridad Me quedé En los altares Por una sed sublime Que consume Al verbo Hecho carne Gozándose En la inmolación Por el hombre Me quedé Para completar A las almas Con mi vida De víctima En los altares Lo que a ellas Les falta De sacrificio Me quedé Para seguir Expiando Las ingratitudes Del hombre Con sacrificio Perpetuo Me quedé Por ser Por ser La única Víctima Pura Sin Mi Toda Inmolación Sería Nula Y de esta manera Perpetuándose Mi sacrificio Se perpetúa También El perdón Tomando valor En mi unión Los sacrificios Del hombre Me quedé Para atraer A las almas Con mi ejemplo A enamorarse Del dolor En todas sus formas Me quedé Por el placer Que causa El verbo Hecho carne La cercanía Con la criatura Me quedé Porque los amo Y es lo que le va A revelar Nuestro Señor En julio Del 25 De 1906 Para entender El sacramento De la eucaristía Porque se quedó Jesucristo El Emanuel El Dios Con nosotros Porque nos ama Y nos seguirá Amando hasta la eternidad Por eso dice Yo estaré con ustedes De generación En generación Hasta el final De los tiempos ¿Dónde? En los sacramentos Y en especial En la eucaristía Dice En la misa Dice nuestro Señor Se perpetúa La misma inmolación De la misma víctima Yo en el calvario No es como La prolongación Repetición De mi sacrificio Sino el mismo Sacrificio Aunque incruento En las misas Pero es la misma Crucifixión Viviente Con la misma Y única Voluntad amorosa Del Padre En crucificarme En dar a su propio Y único Hijo Para salvación Del mundo Eso lo dice En agosto 2 De 1933 Nuestro Señor Jesucristo Nos abre hoy La perspectiva De poder nosotros Seguir incrementando En nuestras vidas Esta grande bendición Dice también En la catequesis De San Juan Crisóstomo Obispo El valor de la sangre De Cristo Como tercer mensaje ¿Por qué Cristo Ofrece su sangre? Dice ¿Quieres saber El valor de la sangre De Cristo? Retomemos A las figuras Que la profetizaron Y recorramos Y recorramos Las antiguas escrituras Entonces no porque No porque se trate De sangre Sino porque En esta sangre Se convierte Una profecía Una profecía De nuestro Señor Jesucristo Dice Una profecía De la sangre Del Señor Si hoy Si hoy Pues El enemigo En lugar de ver Las puertas rociadas Con sangre simbólica Ve brillar En los labios De los fieles Puertas De los templos De Cristo La sangre Del verdadero Cordero Huirá Todavía Más lejos Y dice Una pregunta ¿Deseas Descubrir Aún Por otro Medio El valor De esta sangre? San Juan Cristo No dice Mira De donde Brotó Y cual Sea su fuente Empezó A brotar En la misma Cruz Y su fuente Fue el costado Del Señor Pues muerto Ya el Señor Dice el Evangelio Uno de los soldados Se acercó Con la lanza Y le traspasó El costado Y al punto Salió Agua y sangre Agua como símbolo Del bautismo Sangre Como figura De la Eucaristía El soldado Le traspasó El costado Y abrió Una brecha En el muro Del templo santo Y oyó Y yo Encuentro El tesoro Escondido Y me alegro Con la riqueza Hallada Ese fue Lo que ocurrió En el Cordero Nuestro Señor Jesucristo En el momento Como les decía En el primer punto Que le abrieron El costado De allí surge El bautismo Que es el agua Y la sangre Que es El sacramento De la Eucaristía La nueva presencia Real De Jesucristo Por eso Jesús le enfatiza Concepción Esta hermosísima Reflexión Que nos ayuda Como a nosotros A retomar Esta grande bendición Y voy a recordar El texto De marzo del 14 De 1928 Dice La iglesia Brota De mi corazón En la cruz Ahí nació La iglesia Pura y bella De mi costado Como Eva Del costado De Adán Para que fuera Madre de todos Los cristianos De las almas Todas Para salvarlos Por mis infinitos Méritos Que en su seno Inmaculado Deposité Eso es lo que Está diciendo San Juan Cristóstomo En este bellísimo Texto Que nuestro Señor Jesucristo Cuando Le abren el costado Surge la gracia Abundante Surge El Espíritu Dentro de nosotros Y nos dice Yo fui engendrado Por obra del Espíritu Santo Y es el mismo Espíritu Santo El que me infunde El amor al dolor Y el de amor A la humanidad Porque al venir Jesucristo A la humanidad Lo que encontró Fue el dolor El sacrificio El sufrimiento Enfermedades Impurezas Traiciones Negaciones Y un sin fin De dificultades Y eso fue lo que Vino a reestructurar Por eso En esta pandemia Nosotros debemos De pensar Y repensar En esta conciencia Que nos está dejando Este acontecimiento Hermosísimo De Dios Dios nos está Invitando A volver otra vez Al primer amor Por amor Fuimos Al desierto Al desierto Y te volveré A enamorar Y ahí te hablaré De corazón A corazón Dirá el cantar De los cantares Y también Teresa De Jesús El hablar De corazón A corazón Esa es la verdadera Oración Y Jesús es lo que Quiere Hablarnos Desde el corazón Por eso Por eso brota De su corazón Y la lanza Traspasó el corazón De Jesús Porque del corazón Sale el agua Y la sangre De Cristo Chorrea agua Y sangre Del costado De Cristo Pero es del corazón De Jesucristo Por eso Cuando Santa Teresa De Jesús Tiene esa experiencia Mística De la Presencia De Jesús Que clava Una espada En su corazón Una lanza Se dice Que cuando Cuando Teresa De Jesús Fue Aún en el proceso De su canonización Después de 40 años Es Ella Saca Su cuerpo Y el Abren El corazón Tiene Una Una señal Su corazón Está Herido Está Traspasado Con una lanza Y ella Experimentó Esa gracia Esa bendición Se la dio Nuestro Señor A Teresa De Jesús Exhumada Cuando es Exhumada Y empieza su proceso De canonización Descubre Ese regalo Que Cristo Vivió En la cruz Y hoy Celebramos Por excelencia Dice El soldado Le traspasó El costado Abrió una brecha En el muro Del templo santo Y yo Encuentro El tesoro Escondido Y me alegro En la riqueza Hallada Esto fue Lo que ocurrió En el cordero Los judíos Sacrificaron El cordero Y yo Y yo Recibo El fruto Del sacrificio Del costado Salió Sangre Y agua No quiero Amable Ollente Que pases Con indiferencia Ante tantas Grande misterio O ante Tan gran misterio Pues me falta Explicarte Aún otra Interpretación Mística He dicho Que esta agua Y esta sangre Eran símbolos Del bautismo Y de la eucaristía Pues bien Con estos dos sacramentos Se edifica la iglesia Con el agua De la regeneración Y con la renovación Del espíritu santo Es decir Con el bautismo Y la eucaristía Que Han brotado Ambas del costado De jesucristo Del corazón De cristo Se formó pues La iglesia Como del costado De adán Fue formada Eva Por esta Misma razón Afirma san pablo Somos miembros De su cuerpo Formados De sus huesos Aludiendo Ello Al costado De cristo Pues del Mismo modo Que hizo A la mujer Del costado De adán De igual Manera Jesucristo Nos dio El agua Y la sangre Salida De su costado Para edificar La iglesia Y de la misma Manera que Entonces Dios tomó La costilla De adán Mientras Este dormía Así también Nos dio El agua Y la sangre Después que Cristo hubo Muerto Mirar De qué manera Cristo ha unido A su esposa Considerar Con qué alimento La nutre Con un mismo Alimento Hemos nacido Y nos alimentamos De la misma Manera que la mujer Se siente Impulsada Por su misma Naturaleza Alimentar Con su propia Sangre Y con leche Aquel A quien Ha dado Luz También Cristo alimenta Siempre Con su sangre Aquellos A quien Él mismo Ha hecho Renacer Esto es lo que Nosotros Entendemos Cada vez Que nosotros Celebramos La Eucaristía Aunque ahorita En este momento Ustedes lo celebren Espiritualmente Están recibiendo La presencia De Cristo Resucitado Cristo Al instituir La Eucaristía Nos dice Yo te alimento Con mi cuerpo Y con mi sangre Yo te sigo Alimentando Donde quiera Que tú te encuentres Y si ahorita No te permiten Salir A celebrar La Eucaristía Físicamente Recibirme En el sacramento Pero me está Recibiendo Espiritualmente Por medio De mi palabra Y por medio De todo El acontecimiento Que al participar Tú de la Eucaristía Virtualmente Estás recibiendo Una transfusión Espiritual En tu alma De mi sangre A tu sangre Yo soy Es el que viene A darte Esa transfusión Por eso Cuando Jesús Pregunta A los soldados ¿A quién buscan? A Jesús De Nazareno Yo soy ¿Y qué pasó? Fúmbale Cayeron hacia atrás Nosotros es lo que Debemos ahorita Rendirnos Como dice Canta la Mesa Rendirnos Y volver otra vez A retomar Nuestra condición De ser hijos De Dios No somos hijos De esta tierra No somos hijos De esta naturaleza Solamente Somos hijos De la creación Del eterno Dios Que nos ha formado Esa imagen Y semejanza Y que Cristo Nos dice Que si seguimos Nosotros Por estos pasos Vamos a conquistar Nuestro camino Desde Jesucristo Por eso hay que Volver al primer amor Vuelve otra vez A la esencia Vuelve a retomar La historia La historia Pequeño Tu participes Son descuentos Golpes Y maltratos Y malas palabras Y la respuesta Es padre Porque cuando yo Me casé Hice la opción Libre y voluntariamente Inteligentemente Que sería Para él En lo próspero En la salud En la enfermedad En la pobreza En la riqueza Todos los días De mi vida Yo lo hice Por amor Y es el amor La que sostiene El dolor El sacrificio Y todo lo que me dice Mi viejo A veces ni le tome En cuenta ¿Por qué? Porque yo veo Al amor de mi vida Yo no veo La miseria Yo no veo Sus pecados Sus infidelidades Aunque a veces Me traiciona Con otras viejas No importa Yo lo que veo Es el amor de él Y por él Yo estoy dando Mi vida ¿Qué pasa Cuando tú Ya no ves Eso? Pues viene Entonces la desesperación El rompimiento De matrimonios ¿Por qué? Porque ya no Encontraste el amor ¿Y por qué? Porque no te uniste Por amor Te uniste Por pasión Por poder Por estatus Por un prestigio Y en momentos Determinados Por conveniencia Y en este tiempo En esta pandemia Es bueno Que te preguntes tú ¿Cuáles son los problemas Que tú tienes Con tu esposa? ¿Por qué la tratas Tan mal? ¿Por qué La ofendes tanto? ¿Por qué Dices tantas palabrerías Que a tus hijos Los hace sentir Como si fueran Unos inútiles? Como si fueran Alguien Como si fuera Un objeto Que los quieres Tomar aquí Para allá Y los llevas Para acá Y para atrás Cuando ellos Cuando ellos Te están diciendo Soy un ser Que proviene De tu propio amor ¿Por qué Me tratas Tan mal? Y es un tiempo De que tú Como padre O también Como hijo Te reflexiones ¿Por qué tratas Tan mal A tus papás? Y aparte De que te están Dando lo mejor Todavía sigues Exigiéndoles Más cosas Cuando ya No necesitamos Cosas Necesitamos Aprender A corresponsabilizar A responder Al amor Que ya nosotros Hemos recibido De la madre Que incondicionalmente Ella nos nutre Con su leche Desde que estábamos Nosotros en el vientre Con su sangre Y su cuerpo Y después de que Nos dio vida Nos sigue nutriendo Con su leche Porque para nosotros Después de que Nos dejó de dar La leche Mamantar de la leche De su seno Nos sigue dando De comer Es decir Sigue ofreciendo Su cuerpo Y su sangre Para que tú Tengas vida Y yo también ¿Qué pasaría Si nuestra madre No hiciera de comer En esta pandemia Y te dijera Tú vas a hacer de comer De aquí en adelante Te comerías tu comida Estarías en paz Estarías contento Con eso Yo creo que no Yo a mí me encantaba Cuando mi madre Cocinaba Y de veras Que yo simplemente Pasaba media hora Y le decía Mamá Voy a pasar Por el monte Voy camino A un ministerio Al sembrador A otro ministerio Y por favor Ya sabes lo que me gusta Y que me gustaban Unos chilaquiles Y cuando Era este tiempo La capirotada O aún Las Enjitomatadas Ella sabía Cómo complacerlos Y cuando yo llegaba De Long Beach Al monte Media hora Ya tenía Calientito Aquello Y simplemente En 15 minutos Disfrutaba Y veía a mi madre Cómo gozaba Cuando yo me comía Las cosas Y le decía Mamá Tiene más Y le decía Denme un burrito Para la noche Y me hacía un burrito Y a veces Me lo ponía En una torta El chilaquile Con frijoles Arriba De un Dentro de un Birote Con un pedazo De queso Es el cielo En la tierra Y luego después Tienes una Pepsi Cola Oh my goodness Dices Extraordinariamente Hermoso Es como si nosotros Volviéramos a A reestructurar Esa nueva Vida Que nos da Jesucristo En esta Eucaristía Y para mí Es eso Cómo valorar La comida De mi madre La comida De mi padre El sacrificio De mi padre Las horas De trabajo Los sufrimientos Que pasa Cómo valorar A mi hijo También Que pasaba Horas Y horas Sin verlo Y que ahorita Lo tengo en mi casa Y no sé Qué hacer con él Cómo ayudarle A él A hacer la tarea A incrementar Nuevos diálogos Nuevos conocimientos Nueva ciencia Es lo que Jesús Le está diciendo A Concepción Si tú te unes A mí Te voy a llenar De una nueva Ciencia interna Para que entiendas El dolor interior Esta es la primera Conclusión Dice La cruz interna Es el dolor Purísimo Nacido Alimentado De solo amor Es por eso Que yo te invitaría Que renueves El amor En esta noche Y le digas Viejo Quiero hacer Una opción Vital de ti Y de aquí en adelante Me voy a bañar Para ti Todos los días Y te voy a esperar Y te voy a pedir Que cuando no haga De comer Me lleves tú a comer Aunque yo pague No importa Pero que tengas El tiempo también Para por lo menos Salir Dos o tres veces Al mes Nosotros juntos Para decirles A nuestros hijos Que después de este matrimonio Todavía hay un matrimonio Más pleno Que la madurez Del amor Está verdaderamente Después de que los hijos Cruzaron los veinte O treinta años Porque se dice Que el vino Entre más añejo Es mejor El matrimonio Entre más años Tiene Es más valioso Como segunda conclusión A mí me encanta Ver a la gente mayor Como después de Su vida matrimonial De años Andan tomados De la mano Si no se dice nada Nomás los viejitos Se miran Uno al otro Se sientan Y están agarrados De la mano El otra vez Me tocó En caminar Ver a una pareja De gente mayor Y no una Varias Caminando juntos Y les dije Que hermosos Se ven Y se voltearon Los dos a verme Y se rieron De mí Y les dije ¿Por qué se ríen? Dice Porque el amor El amor es eso Estar con el otro Que me ama Y yo que la amo Y después de tanto Nos damos cuenta Que el amor Está ahorita Como esta pandemia Que te está diciendo Te estoy esperando Para que me ames Como yo siempre Te he amado Yo siempre He estado a tu lado Hoy quiero Que tú estés A mi lado Es lo que nos dice Jesucristo En este Viernes Santo Que estés En el lado de Cristo Contemplando Internamente Como amar al Padre Tercera conclusión Dice Amar a mi Padre Y quería glorificarlo Pagando la deuda De la humanidad Culpable Amaba a los hombres Con amor infinito Y humano Y quería hacerlos Felices Y salvarlos Nuestro Señor Jesucristo Hoy nos dio En el ejemplo Del Papa En el Viacrucis Que experimentó Él En la casa En la plaza San Pedro Verdaderamente Fue algo hermosísimo A las 9 de la noche Nos ayudó A contemplar Como muchas personas Que están todavía En las cárceles Nos ayudan A reflexionar Que hay gente Que sigue en la cárcel Por delitos Pero nosotros A veces Estamos en una cárcel Mental O física O espiritual ¿Por qué? Porque no queremos Renovarnos Es tiempo De una renovación Sal de la cárcel Sal Y toma tu cruz Ya no vivas En esa depresión O en ese Engaño O en esa mentira O en esa infidelidad No vivas En esa traición Ni en esa experiencia Que te está consumiendo Tu persona Eres libre Hoy Jesús te hace libre Para que optes libre Y voluntariamente Por Él Voy a terminar Con este pensamiento De la carta De San Pedro Primera En el capítulo Primero 18 al 19 Cuando dice Os rescataron No convienes Efímeros Con oro O plata Sino a precio De la sangre De Cristo El Cordero Sin defecto Ni mancha Por medio De Él Tenemos acceso Al Padre En un solo Espíritu Y agrega San Pablo A la carta A los Efesios En el capítulo Segundo Versículos 18 La sangre De Jesús El Hijo De Dios Nos purifica De todo Pecado Y nos dice San Juan En el Primera Carta En el capítulo Primero Versículo 7 Esto Por medio De Él Tenemos Acceso Al Padre En un solo Espíritu Que Dios Nos bendiga Y nos llene De paz Y que esta oración Nos ayude Como a entender El significado Del amor Mira Señor Padre Y Señor Nuestro A tu Hijo Jesús Que dio la vida Por nosotros Y que en esta Misión Que tú Le has Encomendado Él Ha llevado A plenitud Lo que tú Le has Confiado Que nosotros Crescamos En conciencia Y en purificación De nuestras Miserias Para que en este Día que hemos Muerto Con Cristo También podamos Resucitar Con Él Te ponemos Te ponemos En tus manos Nuestra familia Por la cual Jesucristo Nuestro Señor Aceptó El tormento De la cruz Entregándose A sus propios Enemigos Hoy que también Le das A la Virgen María Le encomienda De encomendar A la humanidad Te pedimos Que también Seamos nosotros Como Juan Que podamos Acogerla Amarla Y respetarla Que sobre todo Respetemos A la madre A la hermana A la suegra A la hija A la nuera A la esposa Y que ellas Como esposa Respeten también Al hijo Al padre Al yerno Al suegro Al hombre Al esposo De mi casa Que juntos Como hermanos Podamos también Nosotros Respetarnos Mutuamente Y buscar Una familia nueva En este momento De acción de gracias Concluyamos Con esta consagración Que Concepción Nos vuelve a recordar En esta bendición Y nos dice Oh Espíritu Santo Recibe la consagración Perfecta y absoluta De todo mi ser Dígnate ser en adelante Y en cada unos instantes De mi vida Y en cada una De mis acciones Sé mi director Mi luz Mi guía Mi fuerza Y el amor De mi corazón Yo me abandono Sin reserva A tus operaciones divinas Y quiero ser siempre Doce A tus inspiraciones Oh Espíritu Santo Transformame con María Y en María En Cristo Jesús Para gloria del Padre Y salvación De los hombres Y mujeres Amén Hermanos Que esta bendición Sea para ustedes Un momento nuevo De salvación Y que esta cruz Del apostolado Le podamos pedir Al Espíritu Santo En la secuencia Sus dones Para cargar nosotros Nuestras cruces Y poder resucitar A una vida nueva Diciendo Ven Espíritu Santo En viernes del cielo Ven un rayo de tu luz Ven Padre De los hombres Ven Dador De los dones Ven Luz De los corazones Consolador Magnífico Sin tu ayuda Nada hay en el hombre Nada que sea bueno Lava lo que está sucio Riega lo que está seco Sana lo que está enfermo Doblega lo que está rígido Calienta lo que está frío Endereza lo que está desviado Da a tus fieles Tus siete sagrados dones Dales el premio De la virtud Dales la puerta La fuerza de la perseverancia Dales la plenitud Del amor Amén El Señor Este con todos ustedes Dales la plenitud